especiales guajira chanel hola todos los que nos ven a través de guajira chanel a esta hora nos encontramos con un grupo de jóvenes que están impulsando tres nuevas canciones digamos que es el inicio de esa carrera musical que ellos están emprendiendo son jóvenes de barranca jóvenes guajiros que necesitan el apoyo de todos ustedes me encuentro precisamente con Jorge Cuello, Junior Solano y Junior Solano yo quisiera saber mis queridos amigos que están aquí impulsando lo que es nuestra música vainata cómo nace esta agrupación cuál es el nombre y cuáles son las expectativas que ustedes tienen bueno el nombre de la agrupación es el nombre de cada quien tenemos como un logo agotado a hacer que son las iniciales de nosotros y este grupo inició desde el colegio o sea en el colegio tal vivíamos tocando en la guajira pero decidimos tomarnos un receso para iniciar nuestras carreras estudiar ya como estamos terminando vamos hasta lanzamos el disco unas canciones muy bonitas como objetivo musical tenemos la mujer 10 una canción que nació de nosotros mismos hablamos con el compositor con fernando y él nos hizo la canción eso fue eso fue en la vida real que estamos en un concierto estaba yo en un palco y empecé a mirarme con una mujer y se iban dando las cosas ahí y nos coincidimos en las redes sociales y la mujer tenía hasta novio pero ajá así tiene título la mujer 10 porque que era la mujer 10 conmigo o sea era una mujer top y de ahí nació la mujer 10 ok tenía novio pero ajá bueno vamos a seguir disfrutando de un fragmento de cada uno de estos temas que está incluidas en esta pequeña producción musical digo pequeña porque nada más son tres canciones pero en realidad es algo grande porque es un proyecto bonito es un proyecto que ellos quieren impulsar con mucho amor y que sabemos que con el apoyo de ustedes van a llegar muy pero muy lejos entonces antes de irnos con pobre tu novio otra canción de fernando gómez vamos a ver cuáles son los contactos de ustedes que nos están viendo podrían adquirir esta producción musical y apoyar a estos muchachos bueno pueden adquirir el cd escribiendo al contacto de javier vaquero que es uno de nuestros manager y el número es 3 0 1 3 96 36 39 le pueden escribir y él y él les da todos los detalles de la de la producción nuestra del cd canciones bastante buenas que ustedes pueden escuchar de estos jóvenes barranqueros como ya lo habíamos dicho queremos es conocer ahora sí la última canción para que ustedes también la puedan escuchar completica cuando se vinculen a este gran proyecto musical bueno yo estudio ingeniería civil en la universidad de la costa aquí en barranquilla para mí siempre fue un sueño esta carrera ya que desde niño yo siempre la vi mi papá él es ingeniero y él es para mí el mejor y entonces yo siempre quise seguir hacia ser más o menos como es como es él alcanzar a ser como es él entonces y otro sueño que yo tuve es tocar el acordeón que para mí es un instrumento muy hermoso y pues gracias a dios todo se me está dando y pues quiero con el favor de dios que las canciones peguen y todo lo que nosotros saquemos sea un éxito en el nombre de dios ok ya tenemos para que un ingeniero civil que también está dedicado a la música por aquí que estás estudiando bueno yo soy estudiante de arquitectura de arquitectura mi sueño es poder hacer muchos proyectos tanto proyectos musicales como arquitectónicamente y éste siempre decidí siempre tuve desde niño querer hacer ambas cosas pero poder terminar una primero y hacer la otra para hacer las cosas bien yo pensaba que estaba estudiando medicina sabes te veía cara de médico jajaja tú que estás estudiando cuando yo estudio administración de empresas en la universidad autónoma ya estoy culminando ya con el semestre con el último semestre y desde siempre pensé en tener mi carrera pero baja dios me regaló un don que fue el de la música y voy a en las dos quiero ser el mejor con el favor de dios y nada y la música es mi sueño lo que más me gusta y voy voy a darla toda con el favor de dios a pegar todas esas canciones y a grabar muchos éxitos ok ustedes tienen las ganas tienen la dedicación la disciplina pero para que las canciones puedan pegar necesitamos del apoyo de todos ustedes que están viendo esta nota para que pues escuchen las canciones las compartan en las diferentes plataformas digitales y por supuesto puedan adquirir el cd es totalmente económico y además es una ayuda significativa para que ellos puedan seguir impulsando esta carrera son jóvenes nuestros jóvenes guajiro y bueno que van a seguir estando en contacto a través de los medios de comunicación para que ustedes en dado caso alguna contratación para alguna fiesta privada para alguna festividad en alguna población ellos van a estar dispuestos a que ustedes pues los llamen y poder amenizar sus fiestas guajira chanel sigue llegando a cada rincón del departamento de la guajira quieres conocer más sobre barrancas en la tierra amable su información cultura y entretenimiento acompáñame en este recorrido yo soy jaimelis fonseca suscríbete en nuestro canal en youtube guajira chanel noticias guajira chanel